Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Fantastic Land. En episodios anteriores logramos hacer una casa pequeña, aunque sea muy simple. También en el episodio anterior encontramos tres diamantes, lo cual es genial porque en tan solo dos episodios de serie que iniciamos ya tenemos dos diamantes que nos ayudarán mucho para lo que pienso hacer hoy, ya que hay que construir la casa y quiero hacer una mansión de gente, tengo que conseguir cuarzo, entonces hoy iremos... hoy iremos al nether, aunque esto me va a doler, vamos a tener que usar esos diamantes, ay que se puede hacer... Tiene que pasar un bus a estas horas, bueno ya que, si otra vez estoy grabando de noche, si, ay que me perdí todo porque el bus me desconcentró, ya habrá un carro, bueno ya que, hay que seguir, digamos. Entonces, obviamente el pico de diamante es solo para la obsidiana, por ahora el de hierro no lo voy a gastar. Ay, esto me va a doler, pero ahí está, pico de diamante. Lo que hice atrás de cámara fue traerme los hornos para acá, agarre un poco de hierro que me desantegue en el episodio anterior, pero en ese momento también, bueno también me hice ese cubito de agua aunque ya tengo la obsidiana, pero la idea es poner esto para agarrar la obsidiana y no quemarlo. También quité el agua de aquí que era molestosa, o sea que molestaba mucho, mentira, ahí ustedes me entendieron. Vamos a necesitar 10 de obsidiana, no quiero... Ay que susto. Gente, por un momento pensé que el agua se había bugeado y no estaba funcionando bien. Ay, dejenme de sacar. Gente, no me recordaba que me asustaba tanto hacer esto porque justo aparece el agua a la parte de ella y el agua va a ser más rápida que tú, así que no tengo que tener miedo a eso. Bueno, ya que sigamos. Creo que no estoy hablando bastante duro, pero tampoco quiero gritar. Bueno, ya tenemos 5 loques con este que acabo de picar. Me encantaría poder sostener el micrófono y a la vez grabar con las dos manos. Creo que voy a tener que grabar viendo así abajo para que el micrófono no me escuche. 7. Ay Dios mío, de la nada. ¿Por qué están pasando tanto carro? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? Dios mío, quédate en casa, por Dios. Que los carros tampoco pueden descansar. Dios mío, me cago en las dos. Espera, espera. Esa araña no sé dónde rayos salió porque hace un momento no había nada. Tuvo caer spawnido cerca mío, ya que se supone que en todo lo que es estas betas nuevas cambiaron en la generación de los mobs. Ay, me falta uno. Sí, me falta una obsidiana. Y ya con esto y también me traje pedernales, tengo el hierro para hacer el mechero y entrar al nether, aunque claro, sería casi un suicidio meterse al nether con hierro. Vamos a hacer el portal aquí mismo, ya que me queda hasta la formita hecha. Desde ayer venía todo el agua molesta que estaba ayer. Bueno, ayer, en el episodio anterior. Sí, trataré, esta vez trataré de hacer los episodios cada tres días o algo así. El tamaño es perfecto, así está bien. Aquí van estos tres que me quedan. Hagamos el mechero. Y tenemos portal. Espere, si no quiero que se me teletransporte en bloques. Bueno, ya tenemos el portal. Creo que podemos ajugarnos, eso sí, con los piglins nos van a reventar. Porque, bueno, para los que muchos no sepan de esta nueva actualización, tú puedes tradear con unos tipos hombres cerdo, pero esta vez tradean cuando tú les das oro. Ellos se pueden dar Crying Obsidian, que sirve para hacer unas cosas locas para respawn en el nether. Pero, la única manera de que no te ataquen y que puedas tradear con ellos, es que tengas que ir con toda la armadura hecha de oro. Te las haría jugando con los ghasts, no te lo recomendaría. Ya lo he hecho con otro survival, pero ese survival no es que lo vaya a grabar. A ver, estos de este hierro me las hay, en 16 en total. La espada está medio dañada, debería craftearme a otra y terminar de gastar esa. No, 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 no creo que me llevaría a llegar a eso. Gente, tal vez en algunos futuros, algunos futuros, tal vez en futuros, tal vez en algún, tal vez en futuros episodios sigamos en busca de diamante, porque estos tres con los que ahora son este pico, nos encontramos de pura casualidad justo allá, allá donde se ve que se ha roto. Después de tanta batalla contra el spawner, que eso me dolió, pero aquí tiene mucha, tiene buenos indicios de que tiene que haber más diamante aquí, más que estamos casualmente en la capa 11. Uy gente, tengo miedo donde sea que aparezca. Comida tengo ocho, no tengo mucha, tampoco. Me la voy a jugar. No, 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 cuando tenga hambre me da como más. Pero sí, debería ir regenerado. Y no, y esta espada por favor. Regenere y entramos. Técnicamente no hice mucho más que recoger el hierro, como dije, mencioné anteriormente y traje todo esto para acá. El diamante también me lo traje. Y además traigo un poco más vacío alimentario, que ahora se me ha llenado de porquería tratando de llegar aquí y poniéndolos a uno de. Por Dios, no quiero caerme al lado. Estoy viendo oro. ¿Es oro? Sí, sí. Pensé que era de más diamante, digo, yo no creo que, no creo que esté tan ciego. Aunque sí lo estoy. Hagámonos un par de antorchas, por si parecemos en una de esas cosas. Y a darle. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque la iluminación de este shader tiene que cargar, pero por lo demás todo bien. Ay, Dios mío. No quiero spawnear en un momento. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde aparecí? Ah, aparecemos en un Red Warped Forest. Bueno, les pido más nuevas. Ah, casualmente hay oro en el Nether. Aquí también encontré oro. Gente, yo quiero que cargue la iluminación, por favor. Aunque ya se está viendo espectacular con las cenizas que le metieron. Es que tengo mala suerte donde aparezco. En puras islas flotantes. O sea, un salti... ¡Uy! ¡Un Strider! ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy! 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 ¡Aparecieron gas allá! Mejor a mí. Ven, eso... Aquí parece que el juego se está poseyendo, pero no. Es que está cargando el shader... La iluminación del Nether. Pero realmente... Deje parpadear, por favor, que quiero que ustedes vean. Ya. Antorcha. Bueno, va a seguir parpadeando seguramente por alguna especie de bug. Pero más o menos ahora sí se está viendo mejor el Nether. Ahora... Sí, qué bueno que me traje piedra. Qué bueno que esta piedra no la guardé. No hagamos esto antes de que me caiga. Porque no es plan de perder un pico de diamante. Va a caer un lagazo que no me gustó para nada. Hierro en el Nether. Eh, hierro. Oro en el Nether. Un poquito más... ¡Uy! ¡Dios mío! Ah, por ahí puedo bajar perfectamente. No me traje un hacha. Soy especial. Ah, gente. Ahí están los Striders que... Si tuviera una montura y una caña... Este... Eh... Una caña con hongo... Azul... Un bloque magma. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Aquí tenemos Cuarzo que es lo que... Para la mansión. También bloques de magma que tengo que tener cuidado de no quemarme. Aunque el Consuelo de Chip creo que Sisteando no... 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 No recibo daño si Siste... Ya que... Ven... Si Sisteo no me va a hacer daño. Pero si estuviera de pie... Un poco ilógico. Pero bueno... Ah... Hay que aprovechar el bug. Aunque no es un bug, pero sí. Bueno... El Nether si... Literalmente tuvo un buen cambio. Hasta los honguitos. Ven... En las enredaderas estas... Bueno, en fin... Me parece como si estuviera haciendo una review o una actualización... Cuando realmente lo que viene es al Nether. Tampoco... ¡Uff! Tampoco me quiero perder. Si tú... Lástima que no tengo ese bloque. No va a perder. Se lo estoy jurando. Me dan ganas como de apuntar las coordenadas. Denme un toque. Voy a tomar un cuaderno. Ay... Sin hacer bulla, por favor. Sin hacer ruido. Aquí hay un lápiz. Sin punta. Perfecto. También este tampoco lo tiene. Con un lápiz de color y ya. No me complico. Mis letras y mis números son horribles. Veintiséis. Treinta y cinco. Cuarenta y tres. Ya. Perfecto. Ya apunté las coordenadas para no perdernos. Y por lo menos tener una pequeña referencia de cómo regresar después. Bendita magma. Pigmans. Que extraño. No veo ningún hogling. Bueno. Zogling. Algo así. Que psycho sería encontrar así un soul sand valley. Me encantaría. Porque es un bioma de bonito. Y con ese shader literalmente el brillo del fuego es azul. Literal. No se va a ver como una iluminación poca. Aquí se lo aumenta. Vea ese mero hongo allá. Tampoco me gusta mucho este spawn. Donde. Donde sea que parezca. Héramos aparecido. Cuidado. No quemarnos. Yo creo que tal vez tengamos que como que subir. Bueno. Por ahí se puede avanzar creo. Síguense con cuidado. Me cago en todo. No, 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 no. Miren. Sí, güey. Tiene ballesta. ¿Dónde está? Miren. Capaz me pega un susto después. Vamos a comer. Me la estaría jugando demasiado. Pero para eso estamos. Para jugarnosla. Demolé. Enfrentémonos. Él tiene una ballesta. Yo estoy ché. Ahí va. Venga. Ojo. Gente, lo es horrible. Pero si tuviera full oro le traía iría. Me cago en todo. Bueno. Se muere. Bueno. Varios golpes. Venga. Ahí están los pequeños. Ay. Qué bebé ese Strider. Ay. Alejémonos desde gas. Si tú. Es que. Yo me traje un arco, ¿no? Porque están todos dañados. Lamentablemente. Yo soy especial. Yo tengo puertas. Tengo palos. Pero no tengo. Y no me los traje. No hice ni siquiera un arco. Gente. Si lo enfrento. Pero sin tocar un pigman. Listo. Quítemelo de encima. Actualmente. Se supone que aparecen más por los bastiones. Que por el mundo. O sea. Que por esos biomas normales. Listo. Ah. Pues. No sea tan difícil matarlos en survival. Es que una cosa es cuando tienes. Es cuando ya. Como estás más avanzado. A ver. Arena de alma normal. Solson Balli. No se ve. Uff. Que extraño. Me camino solo el personaje. Bueno. Sigamos. Trece minutos. Es en serio. Va a cargar. Va a cargar esto. Que es el oro. En el never. Ah. Ya me da las pepitas. No. Tiro. Yo pensé que tenía que cocinarlas. Bueno. Desgraciado. Ay no. Se es con el pa. No. Me está reventando. Me está reventando. Me revienta. Me revienta. Me revienta. Me revienta. Me revienta. Tengo que regenerar gente. Por favor. Que no tenga mala suerte. Que tenga que. Que. Es que si pudiera. Seguir avanzando. Por ahí. Pero. Es que. No tengo. No tengo. Montura. Para. El strider. Ya. Ni siquiera. Tuve suerte. Encontrármela. En el spawner. El. El problema. Es que para. No quiere hacer un. Puente. Me la estaría jugando. Ni siquiera. Agua. Puedo poner. Porque se me seca. Me cago. En todo. Bro. No le quiero. Pegar al pink man. Porque ya sería dos. Gracias. Por el regalo. Una espadita. Hierro. Ay. De oro. Ah, miren, ya apareció en los jabalís Miren, entre mal No, 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 no Esos güey matan Bro, no sé qué estoy haciendo No, 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 no Ya, 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 ya la cagué Ya me morí No Qué vida, ¿no? Literal, de todos esos hierros de miel No me lo puedo creer, tengo que volver a empezar Bueno, me tocará ir a seguir picando hierro Bueno, aquí tengo, puedo cocinar Pero no tengo, uff, es que no tengo carbón Lásima, el carbón es más bueno cocinando Lo armamos Es increíble, ya la primera muerte Gente, es que no, todavía no sirve para ir al nether Creo que es como que tremendo fail para ir al nether, literal Solo quería coarzo, pero tras de todo el lugar donde spawner No está hecho para eso Creo que lo que vamos a hacer es ir a buscar diamantes Hasta que no estemos full diamantes no podemos hacer nada Un full se ocuparía en qué, 30 diamantes más o menos O por lo menos con su armadura Porque con una de hierro me la podría jugar Vamos a ver Con una de hierro me la puedo jugar Ay, Dios mío Hijo de pucha, es que no me lo estoy creyendo Más mala suerte no se puede tener Vamos a ver Vamos a ver qué me puedo hacer con esto Prácticamente solo el casco Tengo unos 5 ahí Creo que la próxima vez debería crearme Como algún kit de repuesto Porque Botas No sé si me alcanzará para toda la armadura Que le estoy dudando demasiado 5 Es que otra sería hacerme el full oro Pero es que sería desaprovechar materiales De una manera increíble Y todo por Y todo porque Trate de esquiar una flecha Me caí Por creerlo No lo creo Ya tengo esto No, no puedo hacer más Que la chuncha esta Ay, tóra, tóra, tóra Ni se lo curra Gente, creo que Fue mala idea ir al Nether Bueno El título va a ser Intento ir al Nether Me muero Buscando diamantes No tengo ni comida Me la estoy jugando demasiado Si me muero de hambre La cagaría demasiado también Bueno, al final Este carbón que dejaba abandonado Dije que iba a coger Me va a servir Al final Siempre me va a terminar sirviendo Ay, pero por qué Yo me di cuenta Que en videos Que va a youtubers Dicen que el Nether Ahora no es un juego Les voy a dar De que le incrementan La dificultad Ay, ahora Con este hierro Craftearon Q Empezará Ya, ya Bueno Bueno, si pude matarlo Antes sin armadura Ahora vamos con esto Sin armadura Otro Bueno Ni siquiera le dio tiempo De dispararme Por aquí no es Lo que voy a bajar Me muero en el Nether Ese va a ser el título Gente, me la estoy demasiado Se la estoy jugando demasiado Uy, va Lo que apagoso que soy Si Necesito el pico De hierro Pico y el cubo Pero apenas me alcanza Esta güera Esta güera mía O sea Acabo de perder Tres diamantes Los tres que encontré Gente Sí, ya Ya es que no No me disparó Desgraciados Ahora el Nether También se eché todo Venga Como siempre El arco Me lo va a dar dañado Desgraciados ay dios mio es que para pierre no me puedo ofender sin armadura ay viene mas dos mas y un creeper sin dudas el peor episodio del mundo muero en el nerf muero en el nerf pierdo tres diamantes todo se fue a la basura tal vez por aqui pueda matarlos gente literal creo que me acabo de perder me va a matar el creeper lo estoy viendo creeper exploteme a la par del agua no a la par no me hizo daño a mi me va a matar un esqueleto pero morite vaya gente vaya fail literalmente todo lo que hicimos en dos episodios lo acabamos de perder bueno gente ya nadie es perfecto pero tampoco nadie es tan tonto seamos sinceros ay dios oiga oiga como que me quieren ay no 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 tengo vida no tengo vida no tengo vida no tengo vida no tengo ni comida no tengo ni comida me se muere de hambre gente igualmente me esta siguiendo me esta siguiendo igualmente el episodio lo voy a subir aunque va a ser un tremendo fail gente 22 minutos gastados para nada y el esqueleto me esta siguiendo ay hablando de nooo suba 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 medio corazón medio corazón medio corazón suba por favor tengo suerte suba 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 gente me va a morir de hambre tal cual pero prefiero morirme de hambre que a la parte de mi casita corra 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 que no hay bichos por favor que no sea noche porque la tengo liada bien gente creo que ese es el episodio que no hicimos nada me voy a morir de hambre si no mato una ahí esta la vaca que me salvó no, 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 no coma, 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 coma increíble va a quedar gente creo que creo que va a tener que tal vez ese episodio va a quedar así como lo que esta hablando actualmente pero al menos ya saben que título va a ser muero en el nether y además con poco o sea solo lleva unos minutos dentro del nether y ya me muero es que yo soy especial vean gente vamos a ahora ahora los no están bugueados verdad no cocines eso y ustedes no se porque se buguea gracias entre literal como y fuera de cámara voy a tratar de recuperar todo lo que tenía claro tal vez no el diamante fijo el siguiente el siguiente episodio lo que va a ser seguro es buscando diamantes lo que tenía pensado era ir al nether agarrar cuarzo y explorar un poco pero gente me lo estaba presintiendo antes de entrar al portal porque presentía que esto no iba a salir bien macho está saliendo demasiado bien sobreviviendo contra los bichos estos con ballesta si pudiera encontrarme una aldea sería lo genial si pudiera encontrarme stronghold sería una barbaridad pero como no estoy como lamentablemente yo no puedo encontrar así de casualidad solo de casualidad pueden encontrar la pila subullis o el oro es que otra sería de oro pero me la estaría jugando aunque claro si fuera de oro mmm bueno dormimos aquí que te duermas brother que te duermas duermo y termino el episodio gente el episodio fue y se va a llamar esto o algo así ya ya muero en el nether me muero en el nether duerma gente el peor episodio del mundo pero igual lo voy a subir porque ay entré con tantas con tantas esperanzas para terminar para terminar así gente otra que se me ocurre que ya sería otro riesgo pero si logro si logro averiguar bueno este es el problema si no se por qué no se quiere cocinar el el oro no se cocina literalmente gente no se cocina es extraño no se cocina miren vean ustedes ven que se cocina el oro vean es extraño no se cocina por mí gente si alguien tiene una solución que me digan los comentarios y si no tendré que investigar yo creo que va a terminar este episodio aquí espero que les haya gustado recuerda suscribirte si te gustó dale like también si te gustó activa la campanita para que pueda seguir viendo y que no pierdas nada de ningún detalle de esta serie ni ningún episodio tanto de Geometry Ash como como Minecraft y si yo sé muchos o sea ni yo y ni muchos esperaban que hubiera un Insane Demon a un 58% jamás no había enfrentado un Insane Demon pero en fin no quiero salirme de contexto porque esto es Minecraft pero detrás de cámara trataré de buscar o sea conseguir mi armadura luego iremos al nerd pero o sea vestidos de oro yo trataré de hacer muchas cosas que tal vez ustedes no vean como un arco explora y tal vez algo así pero otra 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 idea pónganlo en los comentarios ojo si les gustaría que hiciéramos la revancha contra el nether de nuevo o o salir a explorar y buscar aldeas y todo eso pero claro para eso necesitaría una brújula necesitaría una brújula para eso bueno pero allá abajo hay a rexton así que perfectamente puedo hacerme una brújula bueno llegan ustedes que que es lo que quieren es más no 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 olvidenlo olvidenlo quiero decir otra tonta pero en fin espero que les haya gustado dale like suscríbanse que ya lo dije anteriormente ya lo dije y hasta el siguiente episodio vaya fe adiós y ¡Suscríbete al canal!